bienvenidos a este nuevo vídeo les traigo la reseña de los esencial únicos masculino y femenino y la reseña de la nueva base de la línea una para ser amada y hermosa soy perla preciosa escogida y ungida hija bendecida soy fuerte y valiente y bueno vamos a empezar con este esencial femenino su botella y su diseño es muy único tienen ese nombre de esencial único porque sus ingredientes son únicos cosechados de una manera única por ejemplo el ingrediente principal es el jazmín egipcio que se diferencia o se diferencia del jazmín zambac las flores blancas son más grandes y crecen en un clima cálido y este tiene jazmín egipcio que se cultiva en el momento álgido de la floración el momento perfecto ni más ni menos ni antes ni después tiene que ser en el momento perfecto para que su fragancia sea única y eso le va a dar un toque sensual un toque dulce un toque cremoso intenso con ese toque de almizcle tiene ese toque frutal que le da así un tono más exótico es elegante también es cálido y sensual si ustedes ya lo probaron pues ya saben qué onda y si no de verdad es un perfume muy elegante tiene ese toquecito cremosito este perfume es para ocasiones únicas muy intenso y te va a durar todo el día hasta el día siguiente la guata olfativa aquí se las comparto pero de salida tiene pimienta negra tiene cardamomo las notas de cuerpo decoración tiene ese jazmín egipcio tiene fresia y tiene rosa y en el fondo tiene cedro tiene vetiver y tiene copa iva la copa iva una resina amaderada que se cosecha de un árbol que es de gran tamaño puede crecer hasta 30 metros una copa iva fragmentada se saca de haciéndole cortes al árbol pero no sólo eso sino también se destila para obtener esa copa iva más pura es un proceso químico pero para que salga la copa iva más pura para tener un ingrediente como otra joyita para este esencial único y esto le va a dar un toque suave amaderado cálido también sirve para que tenga fijación y contrasta perfectamente con las flores y otro de los ingredientes que tiene esta fragancia es el vetiver es una planta de ti una planta perene o sea que no pierde el follaje durante todo el año le va a dar esa nota de rosa esa nota herbal esa nota profunda le va a agregar elegancia le va a agregar sensualidad le va a agregar duración y fijación trae un 20 por ciento de fragancia es un o de parfa mes intenso viene en este formato de 90 mililitros y es especialmente para recomendar a personas con historias únicas esas historias de superación esas historias esas personas que tienen historias que tú dices guau inspiran a esas personas son las cuales tú les puedes recomendar esta fragancia es especialmente hecho para esas personas únicas con historias únicas que inspiran y empoderan yo te puedo decir que me encanta ese aroma a mí me gustan muchísimo las florales amaderados entonces en la madrita que trae contrasta perfectamente con esas flores y me encanta me encanta ese aroma tan sensual que tiene ese aroma tan intenso ese aroma tan delicioso esa madera esa tierrita que tiene del vetiver ese aroma herbal terrocito me encanta lo que se destaca más son las flores es el jazmín y es la copaiba también tiene ese toquecito dulce pero es un dulce de las frutas y tiene esas frutas como más exóticas así que realmente este perfume de verdad es único si estás en el ciclo 5 viene en súper promoción por eso quería hacerles esta reseña porque viene a un súper descuento así que espero que veas este vídeo cuando estés en ciclo 5 para que lo puedas adquirir vamos con el esencial masculino y bueno aquí tenemos este esencial único masculino que me parece tiene ese colorcito como alicorado aquí les voy a dejar su gota olfativa tiene notas de entrada pimienta rosa tiene ish pink tiene nuez moscada las notas de corazón o de cuerpo tiene vetiver tiene copaiba y en el fondo tiene mirra cumaru y vainilla me lo voy a poner de este lado esta fragancia trae un 18% de concentración de fragancia normalmente las fragancias de naturas están compuestas por alcohol orgánico un 10% de agua y un de un 3 a un 30% de fragancia en este caso la fragancia está al 18% lo demás es alcohol orgánico y agua así que está súper concentrada y te dura todo el día yo las estuve probando ambas en un brazo me puse el femenino y en el otro me puse el masculino el femenino honestamente me duró muchísimo más si al día siguiente todavía lo podía percibir podía percibir más intensamente el femenino pero el masculino también lo podía percibir y es un aroma que conforme se va desenvolviendo va cambiando y me va gustando mucho porque al principio tiene ese como licorado licoroso ese toque licoroso posteriormente va cambiando se siente madera se siente terroso se siente dulce ese contraste está muy delicioso y se siente muy elegante es un perfume que honestamente lo considero muy sofisticado podría decir que huele a sugar daddy si si tú quieres ser un sugar daddy necesitas esta fragancia las notas de fondo que quedan ese cumaru esa vainilla esa mirra le da un toque muy muy elegante o sea estos perfumes de esencial de verdad que huelen a opulencia huelen a dinero y especialmente este siento yo que huele más a persona millonaria por eso les digo que lo huelo y me imagino un sugar daddy de igual manera este esencial único se lo puedes recomendar a esas personas con historias únicas que te inspiran personas emprendedoras que tal vez empezaron desde abajo y ahora están en la cima esto huele opulencia huele a dinero siento que te va a encantar si las notas que mencioné te atraen son notas que te gustan si tú tienes una historia única que inspira a otros también este perfume es para ti tienen una volumetría de 90 mililitros tanto masculino como femenino 90 mililitros porque sus ingredientes son joyas tratando de armar una pieza única y artesanal cada ingrediente fue cosechado de una manera especial entonces dime si tú ya los probaste dime qué opinas sobre estas fragancias si te atreverías a probarlas las puedes encontrar también en mi tienda online y si tú es consultor y estás en el ciclo 5 aprovéchalas en promoción están a un 35 por ciento de descuento 35 por ciento de descuento estas fragancias tienen un valor de mil 423 pesos mil 423 esto es una artesanía esto es una joya a 924 pesos con 95 centavos así que si tú estás en ciclo 5 y te tiene la cosquillita de esta fragancia aprovéchalo aprovéchalo de verdad y vamos con la base una de lanzamiento y bueno amigos aquí está la base la traigo puesta ahorita se supone que esta base te da un acabado mate pero es un acabado mate natural no se va a ver acartonado ni nada entonces realmente a mí me gustó muchísimo el acabado porque juzguen ustedes mismos miren nada más bueno había leído por ahí que si no se hacían pliegues que si no se marcaban las arrugas entonces bueno aquí tengo un poquito de delineador negro pero yo no veo que se marquen las arrugas esta base de verdad que si dura las 24 horas porque me la puse cuando fui al seminario de la sección de prisma entonces me puse esta base dije vamos a aprovechar y vamos a poner la prueba porque el seminario es todo era todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde entonces dije vamos a poner la prueba les voy a estar mostrando fotografías del principio hasta el final inclusive normalmente no hago esto pero me dormí con la base o sea no llegué y me desmaquillé no sentía la ni la ni la cara pesada ni que como les había comentado antes que de repente sentía ganas de quitarme maquillaje bueno no con natura con natura nunca me ha pasado eso que hasta les puedo decir yo tenía una espinilla aquí estaba brotando de hecho así me fui al seminario se me vea el punto blanco donde ya nada más era de que le hiciera así para exprimirla y me dormí con la base y al día siguiente que creen ya no tenía la espinilla o sea nada más le hice así y se me cayó como si la base incluso me hubiese ayudado o sea es algo bien extraño sin haberme lavado la cara así solamente por ustedes andaba haciendo experimentos para poderles traer una reseña más completa de esta base a comparación de la base anterior porque dura 24 horas entonces como íbamos a poner a prueba si eran de 24 horas si no tenía que dormir con ella prácticamente para estar las 24 horas con esta base la cobertura es alta o ustedes pueden ver no traigo corrector no traigo polvo no traigo más que me puse tantito rubor y iluminador aquí nada más por eso ustedes pueden ver que brilla pero es el iluminador no es la base aquí no traigo iluminador así que pueden notar si es un mate más natural aquí es donde se puede apreciar mejor aquí traigo un poquito de iluminador aquí no y aquí traigo este bronce para que no se me note la papá para despistarle a ella al enemigo la papá es especialmente para pieles grasas pero aquí se es de piel de piel es normal a pieles oleosas un acabado mate natural textura a tercio pelado y la verdad es que si se siente tercio pelado y de hecho me gusta que yo me puedo estar tocando mal la cara y no se me no se me quita la base por ejemplo si tú ves un poquito de brillo yo nada más le hago así y se empieza a matificar miren la diferencia con esta brocha me estuve aplicando el producto a mí se me hizo más fácil de esta manera ya después que me lo aplique todo con la macho amigos con la mano estuve viendo que no quedará líneas que no quedan rayos pues esta brocha es más para bases líquidas entonces me quedaban así una que otra raya entonces nada más la empezaba a acomodar con mis propios dedos y listo me gustó mucho y si tú también estás en el ciclo 5 aprovecha esta base que de verdad te va a gustar yo estoy revisando si quedan pliegues como había leído y es que no dicen que se marcan las arrugas que se marcan mucho los no sé si en el vídeo se puede apreciar yo la estuve probando todo el día y yo no percibí que se me viera ninguna arruga tal vez a lo mejor en esta parte de aquí miren aquí se ve una línea no se le alcanzan a ver en esta parte de aquí donde no se rellena bien pero yo siempre tenía un problema con esta arruguita hasta con correctores aquí es la única pero yo que yo vea que se marcó mi pliegue que se marcó aquí que se marcó acá no para nada se trae activos de la biodiversidad brasileña trae complejo probiótico babacú tiene manteca de tucumá que equilibra la microbiota de la piel oleosa y estimula la producción de ácido hialurónico promoviendo hidratación de adentro hacia afuera yo no yo yo me sorprendí muchísimo cuando esa espinilla que tenía aquí al otro día ya no la tenía o sea ya se me había secado nada más dice si se me cayó la cascarita o sea es algo increíble de verdad o sea ni siquiera tengo la marca porque estaba como por aquí también tiene vitamina e tiene acción antioxidante que combate radicales libres la tecnología de partículas que contiene son microsferas inteligentes que absorben la oleosidad a lo largo del día con efectos soft blur y es completamente vegana amigos así que me sorprende que no traigo corrector amigos y las ojeras las está cubriendo muy bien yo soy una persona muy ojerosa que si tenía que maquillarme un poquito las ojeras cuando salía al menos y no me eches como vas a andar así con esas ojeras de perro entonces me ponía poquito corrector nada más eso era todo no me ponía maquillaje pero me gusta me hasta hasta ahorita y el color bueno así que todo no estás usando estoy usando el tono 23f siento yo que se fusionó muy bien con mi tono de piel yo soy un subtono frío a ojo de buen cubero yo vi que el 23f se fusionó muy bien con mi con mi mano con mi brazo como que hay más o menos entonces cuando me la puse en el rostro guau dije no este es mi tono inclusive se las estuve mostrando o se las estuve probando a varias familiares para ver como para más o menos decir bueno tú tu cara es tal tu cara es tal tu cara es tal tal tono tal tono y déjenme decirles que había unas unos rostros dos rostros que no encontré el tono o sea o era muy oscuro o era muy claro entonces entre el 15c y el 21c pues hay cinco o seis números de diferencia siento yo que faltaron tonos fríos si hubiese habido tal vez un 16f hubiese estado perfecto pero todo lo demás muy bien me acabo de rascar aquí me dejé horriblemente rojo déjenme acomodo con con la base mira no más mira no más si funciona muy bien y el aroma huele muy rico amigos esta base huele muy rico será por el tucuma yo creo ahí se acomodo siento que te va a durar mucho porque honestamente cuando yo la vi dije muy poquita o sea se me hace muy poquito está chiquita tachaparrita y luego dije pero o sea ya le ha usado como tres cuatro veces y pues apenas va un medio milímetro yo creo con un poquito tienes para toda la cara entonces está súper bien si eres cliente esto también lo puedes adquirir en mi tienda online tú eres de piel grasa y dices la base se me chorrea no me aguanta todo el día esta te va a aguantar 24 horas y no solamente no solo eso te va a ayudar a promover ese ácido hialurónico que tienes en el rostro entonces nunca me había sentido tan confiado de dormirme con una base puesta siempre me lavo el rostro antes de dormir y me hago mi ritual de noche y ahora que no lo hice me quedé guau guau o sea no lo debes hacer no lo hagas tú te puedes lavar cara lávate la cara pero si un día llegas y dices no manches si no te pudiste levantar después de esa fiesta donde sea que haya sido no te pudiste levantar a lavarte el rostro estás en buenas manos y traes esta base en tu cara dime si tú ya la probaste dime si tú ya la pediste si tú apenas la quieres adquirir si estabas en duda si no sabías qué onda yo le doy un 10 me encantó esta base y es la que voy a estar usando además que el color siento yo que me va muy bien es mi es mi color es el color ustedes mismos qué tal les pareció la base si les gusta si no les gusta aquí déjamelo todo en los comentarios y bueno creo que sería todo por estas reseñas de verdad que estos productos estoy encantadísima con estas fragancias y con esta base gracias natura gracias por estar innovando como siempre y pues bueno esto sería todo por esta reseña amigos ya les comenté que cualquiera de estos productos que ustedes verán aquí si alguno les gustó lo pueden adquirir en mi tienda online que le bajará aquí el enlace aquí en la pantalla y también en la cajita de descripción si es la primera vez que compras en mi tienda online tranquilamente puedes aplicar el cupón primera compra y se te va a hacer un 20% de descuento o sea aparte del descuento que ya trae se te va a hacer un 20% de descuento adicional por ser tu primera compra así que usa sabiamente ese cupón porque solamente se puede usar una sola vez te recuerdo que soy de la red omega de natura si deseas inscribirte con muchísimo gusto te puedo asesorar te puedo inscribir natura ha renovado también la forma de inscripción así que puedes inscribirte autónomamente o tú solito desde este enlace que te voy a dejar aquí solamente tienes que ponerle el código de líder que te invitó que en este caso yo te invito te invito a mi red omega voy a dejar aquí mi código mi nombre completo es este y mi código de consultor es este para que puedas ponerle ahí quien te invitó y puedas agregarte a mi red solamente mandame un mensajito sabes que estoy haciendo mi inscripción o me quiere inscribir a tu red para yo poderte aceptar en el sistema y bueno si viste hasta el final te voy a pedir por favor que me pongas una flor blanca en honor a los perfumes de esencial único y un corazoncito amarillo en honor a esta base de tres en uno y pues bueno yo soy patricia ortega hasta la próxima ay me dio dos de parro y bueno si viste hasta el final ahí vienen las donas atrévete a decir sí 3 3 3 4 4 5 Gracias por ver el video.